En el programa de hoy, Nicaragua en Semana Santa, mientras en la capital multitud vivió los oficios a cielo abierto, en las provincias fue con limitaciones por la dictadura. Desde España, ex obispo se casa por la iglesia con dispensa del Papa Francisco. Guerra en Tierra Santa. Ejército israelí termina mortal operativo en Hospital de Gaza, mientras Barroco en la zona señala que ante el mal, la respuesta es la cruz de Jesús. El Papa Francisco pide que en abril lo haremos por el respeto a la dignidad y derechos humanos de las mujeres. Estreno en abril. En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que es completamente falso y muy peligroso. Hispanoamérica, una visión renovada y veraz sobre el nacimiento de la América Española frente a versiones distorsionadas para desunirnos, dice su director. Finalmente somos una familia. Hola amigos, hola Eddie. Seguimos alegres en esta octava de Pascua. Así es. Cada día es una nueva Pascua en nuestro corazón. Gracias por acompañarnos hoy en WTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalí Paredes. Empezamos las noticias desde Nicaragua, que vivió una semana santa de contrastes. En los días finales de la cuaresma, defensores de la libertad en ese país, desde el exilio informaron sobre las limitaciones al culto público en las provincias que ejecutaría la dictadura de Daniel Ortega. Recordemos que en su última remetida contra la iglesia, el régimen desterró a un grupo de sacerdotes encabezados por el obispo Rolando Álvarez. La abogada y autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, calculó que más de 4.000 procesiones serían restringidas durante la Semana Santa. Veamos qué pasó. 28 de marzo, Jueves Santo, en Managua. En la Santa Misa de la Cena del Señor, decenas de nicaragüenses asistieron a la Catedral Metropolitana de Nicaragua. En el día de la institución de la Eucaristía y del Orden Sacerdotal, el Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, realizó el tradicional lavatorio de pies. 29 de marzo, Viernes Santo, más de 12.000 personas participaron del Viacrucis Penitencial en la Catedral de Managua, notifica la arquidiócesis en su cuenta de Facebook. Las fotos muestran a la multitud reunida junto al Cardenal Leopoldo Brenes. En la publicación, los fieles comentaron, Creo que el número de 12.000 se queda corto. Fuimos miles y miles de corazones ardientes, clamando a Dios, piedad y misericordia. Miles y miles de corazones, una vez más, demostrando el amor puro y profundo que le guardamos a nuestra venerada imagen de la sangre de Cristo. 30 de marzo, en Sábado Santo, el Cardenal Leopoldo Brenes ingresa a la Catedral de Managua para la Vigilia Pascual en Medio. Se ve gran cantidad de feligreses dentro del templo. El 31 de marzo, Domingo de Resurrección, la Catedral de Managua tuvo una asistencia normal de fieles para el cierre de la Semana Mayor. Dentro del país, el panorama fue otro. Sobre el municipio de Granada, al sureste de la capital, un reporte en la red social X describió así. En la Iglesia de la Merced, en Granada, Nicaragua, la procesión de Semana Santa se realizó dentro de la iglesia ante la prohibición de la dictadura de Ortega. La Fuente, Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidente, presidencial de Nicaragua y ex reo político. El Sábado Santo, el movimiento autoconvocado Carazo por una Nicaragua libre publicó fotos con policías en la puerta principal de la parroquia Santiago Apóstol del municipio de Ginotepe a las 7 de la noche. Comentaron en X, El mismo movimiento notificó que durante la vigilia pascual en la Iglesia San Antonio, en Ginotepe, hubo paramilitares y policía sandinista en las afueras de la parroquia. Además, hay fanáticos del régimen dentro del templo, indicaron. Por su lado, el periodista nicaragüense Miguel Mendoza notificó desde su exilio en Estados Unidos que la procesión del santo entierro, tradición en Viernes Santo, se dio solo dentro de algunas iglesias como en este video, la Iglesia San Francisco, en el departamento de Boaco, en Camoapa. Y en España, un ex obispo se casa por la Iglesia con permiso del Papa Francisco. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Saludos desde España, desde donde les informamos de que el Papa Francisco ha concedido la dispensa al Obispo Emérito de Solsona para que pueda contraer matrimonio canónico. El Obispo Emérito de Solsona, Monseñor Xavier Nobel, ha contraído matrimonio canónico con la psicóloga y escritora Silvia Caballol, después de obtener la dispensa del Papa Francisco. Así lo ha dado a conocer la propia Caballol a través de Instagram en un mensaje publicado en la noche de este lunes, hora local de España. Pensé que era honesto, después de tanto tiempo que han estado con nosotros, no esconder que Xavier y yo, finalmente, pudimos casarnos en la Iglesia, gracias a la misericordia del Santo Padre que le concedió la secularización. Comenzó. Caballol añade sus impresiones sobre la decisión del pontífice. Me sorprendió la gran calidad humana y espiritual del Papa Francisco. Ha sido un largo camino, pero hemos podido regular nuestra situación canónica, casarnos como queríamos y poder volver a recibir la comunión. Xavier Nobel nació en 1969 y fue ordenado presbítero en 1997. El Papa Benedicto XVI lo nombró obispo de Solsona en 2010 y se convirtió en el purpurado más joven del episcopado español con 41 años. En agosto de 2021, el Papa Francisco aceptó su renuncia, presentada por razones estrictamente personales. En el mes de septiembre, informaciones periodísticas comenzaron a dar cuenta de que Xavier Nobel, entonces con 52 años, se había trasladado a vivir a la localidad de Manresa con Silvia Caballol, una psicóloga y escritora que contaba entonces 38. Al conocerse el caso, se destacó el carácter erótico de algunas de sus obras literarias, a lo que Caballol ha defendido que se trataba de dos libros que hizo en un momento muy concreto de su vida. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Muchos lo han lanzado ya creyéndose superiores en valores y moral, respondió. Ambos contrajeron matrimonio civil en 2021 y en abril de 2022, se conoció el nacimiento de sus hijas gemelas. Caballol tiene otros tres hijos de un matrimonio anterior. El pasado día 28, Jueves Santo, día sacerdotal por antonomasia, falleció un presbítero de la diócesis de Orense a los 42 años. Según ha informado el obispo adorense, el sacerdote José Víctor Bernárdez nació en la localidad de Razamón de 1981 y fue ordenado presbítero el 16 de junio de 2007, siendo destinado entonces a la formación de los seminaristas menores durante cinco años. Al término de esta etapa, se le confió la atención pastoral de ocho parroquias rurales. La diócesis de Orense no ha dado detalles sobre la causa del fallecimiento. Según una asemblanza realizada por el párroco de Cea Luis Cachaldora, el padre Bernárdez era un sacerdote bueno y ejemplar. Según recuerda su compañero de presbiterio, Víctor se sentía orgulloso de ser sacerdote de Jesucristo y así lo manifestó siempre. Y Dios le otorgó magníficas cualidades que él, humildemente, supo cultivar, no sin esfuerzo, pero de forma inteligente, con simpatía, don de gentes, con una capacidad enorme para conectar con las personas, para llevarlas a Dios, siguiendo a Jesús y al Evangelio. El gran legado del padre Bernárdez fue que mostró cómo servir a Dios y a los hermanos con alegría, dicen los que le conocieron. Descanse en paz. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Vamos con lo último de la guerra en Tierra Santa. El ejército israelí termina un operativo en Gaza, mientras ataque mortal provoca el repliegue de una organización humanitaria en la franja. Gaza, primero de abril. El ejército israelí deja el principal hospital Al-Chifa, después de una incursión de dos semanas en busca de terroristas de Hamas. Tras la retirada, el Ministerio de Sanidad de la Franja, dirigido por Hamas, reportó decenas de cadáveres en la zona del hospital. Mientras, cientos regresaron al hospital. La situación era indescriptible. Cada persona fue encontrada sentada en un rincón junto a la pared. Estaban sentados como estaban, pero cubiertos de sangre. Los cuerpos llevaban abandonados más de siete días. Estaban hinchados. Todos los cuerpos sufrían factores de descomposición corporal. Gracias a Dios pudimos enterrarlos, lo que fue difícil debido al estado de los cuerpos que empezaban a desintegrarse. Un ataque israelí mató a cinco personas del Grupo Humanitario Internacional World Central Kitchen. El fundador de la organización identificó entre los muertos a un estadounidense, un australiano, un polaco, un inglés y un palestino. Desgraciadamente, en el último día se produjo un trágico incidente de un ataque involuntario de nuestras fuerzas contra personas inocentes en la franja de Gaza. Esto ocurre en la guerra. Lo estamos comprobando a fondo. Estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. La organización benéfica anunció la suspensión de sus operaciones mientras los palestinos luchan por alimentos en escasez y precios altos. Este martes, Siria-Irán condenaron un ataque israelí al edificio del consulado de Irán en Siria el lunes último. Advirtieron represalias contra Israel. Todo el pueblo sirio sabe que este es el edificio del consulado de la embajada iraní. Las acciones de Israel violan todas las normas de derecho internacional. En Jerusalén, miles de israelíes reclamaron al gobierno un acuerdo de alto el fuego para liberar a los rehenes en Gaza. También pidieron elecciones anticipadas. ¿Cómo responden los religiosos de la única parroquia católica en Gaza cuando las víctimas de la guerra le preguntan por qué les ha tocado llevar la cruz de ese sufrimiento? Escuchemos al padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia, en entrevista exclusiva emitida en Viernes Santo. La entrevista la puede ver completa en nuestro canal de YouTube. Escuchemos. A decir verdad, algunos de ellos han preguntado, pero la mayor parte no preguntan. Es decir, no tienen la mentalidad de nosotros occidentales, se podría decir. Vamos a decir, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Yo llevo muchos años en Medio Oriente, 29 años en Medio Oriente, y comencé mi misión en la Franja de Gaza hace 19 años y hace unos 5 que soy párroco ahí. El hecho de rebelarse contra Dios, pero ni está en el horizonte existencial de ninguno de los cristianos. Y a decir verdad, ninguno de los musulmanes, donde la diferencia igual de los cristianos, ellos consideran la voluntad divina siempre como voluntad de beneplácito. Nosotros distinguimos, no todo lo que sucede es querido directamente por la voluntad de beneplácito divina. Pero no solamente digo, los cristianos no se rebelan contra la voluntad de Dios, sino que no lo preguntan, no lo cuestionan, porque se dan cuenta, y saben distinguir bien, que lo que está pasando es fruto de la voluntad de seres humanos, de una parte o de la otra parte del muro. Y por lo tanto ellos rezan, le piden al Señor que los libre de todo eso. Nuestros religiosos, de todas maneras, se presentan día a día. Tenemos al padre Yusuf, que es mi vicario, que pertenece a mi misma congregación del Verbo Encarnado, él es egipcio, y están las dos hermanitas, dos hermanas religiosas, hermanazas, también de mi misma congregación, que es la madre María del Pilar y la hermana María del Perpetuo Socorro, que son del Perú, que han decidido quedarse para asistir a la gente, ayudarlas. Ciertamente que generalizando no preguntan, pero eso no quiere decir, y no está mal, que se pregunten por qué Dios permite esto. Y entonces las hermanas tratan de consolarlos, de hacer ver, también de ponerse en manos de Dios, como Jesús en la cruz. A diferencia de nosotros, nosotros no sabemos todo lo que Dios quiere de nosotros, de nuestro calvario. Están las hermanas de la madre Teresa, que ayudan con su caridad constante a servir a Cristo en los pobres, en los enfermos, en los más necesitados. Y quedó una sola religiosa de una congregación palestina, fundada por Santa María Alfonsina, la hermana Nabila, que es egipcia, ya que las otras religiosas fueron evacuadas, eran de Jordania. Y la hermana está también refugiada en la parroquia, y es una gran ayuda porque ella es de lengua y cultura árabe. Entonces ayuda también a llegar a consolar a la gente. No es la respuesta fácil, porque la respuesta no la tenemos. Ante el mal, siempre la respuesta que sí tenemos, y que es la gran respuesta, es la cruz de Cristo. Pero bajando a lo concreto, a lo particular, podemos dar algún motivo de conveniencia, pero, de todas maneras, es un gran misterio. Así como es un gran misterio el bien, el bien que uno hace, el bien que uno deja de hacer, también es el gran misterio del mal que el ser humano hace, muchas veces voluntariamente, no solamente por ignorancia o debilidad. Nos vamos a Canadá para contarles que los obispos reconocieron los llamados errores del pasado por el papel que jugó la iglesia en las residencias escolares de Canadá, donde 150.000 niños indígenas fueron internados a la fuerza y miles hubieron abusos. En una reunión privada entre la arquidiócesis de Vancouver y la diócesis de Kamloops con el primer grupo indígena de la nación, firmaron un convenio denominado Sagrado, en el que se proponen continuar caminando juntos. La arquidiócesis señala que el Papa Francisco envió un mensaje, ante la firma del acuerdo, en el que expresó que espera que este generoso gesto sea un paso más en el camino de la verdad y la reconciliación. En 2022, el Papa viajó a Canadá para disculparse con los indígenas por los abusos que no pocos católicos, dijo así, cometieron en los internados. Hacemos una pausa y al volver, estreno en abril. En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que es completamente falso y muy peligroso. Hispanoamérica, una visión renovada y veraz sobre el nacimiento de la América Española frente a versiones distorsionadas para desunirnos, dice su director. Finalmente somos una familia. Además, el Papa Francisco pide que en abril oremos por el respeto a la dignidad y derechos humanos de las mujeres. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Este 12 de abril se estrena en España la película documental Hispanoamérica, que ofrece una visión renovada, veraz y visualmente poderosa de cómo nació y se desarrolló realmente la América Española. José Luis López Linares, director de la película Hispanoamérica, está conectado con nosotros para contarnos sobre este interesante film. Estimado José Luis López Linares, bienvenido a WTN Noticias. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. José Luis, cuéntenos, ¿qué verán las personas que van al teatro para ver esta película Hispanoamérica? Pues, la verdad es que yo creo que lo que van a ver es descubrir América. Descubrir una América que es de todos los hispanoamericanos, incluye a los españoles en la palabra hispanoamérica, hispanoamericanos, y creo que no sabemos muchas cosas de lo que tenemos en común. Somos una comunidad de 550 millones, más o menos, de habitantes, que no solo hablamos español, sino que compartimos una civilización. Una civilización católica, seas creyente o no, somos católicos. Y eso es algo que, bueno, yo creo que es único en el mundo. O sea, no hay otra comunidad y además está hecha. Entonces tenemos que dar cuenta de lo que somos y del potencial que tenemos. Y por eso he hecho la película. ¿Y por qué existe esta confusión sobre lo que es Hispanoamérica y tenemos una visión distorsionada de la historia? Bueno, porque la visión distorsionada de la historia se ha usado para desunirnos. O sea, lo que fue una vez, tres virrenatos, cuatro, una moneda común, que era la moneda de tráfico en todo el mundo, la moneda de curso en todo el mundo, un territorio inmenso que llegaba desde la Patagonia hasta casi Alaska, digamos, con un tráfico libre de mercancías, con aduanas para proteger su industria y su comercio, se convirtió en más de 20 grandes y pequeños países, alguno tan pequeño como un salvador, que cada uno empezó a cullar su propia moneda, a fabricar fronteras y empezaron a guerrear entre ellos. Cosa que no había pasado en los 300 años de virrenato. Uno se maravilla cuando visita diferentes partes de Hispanoamérica de la riqueza artística, cultural, que se expresa, por ejemplo, en este arte que es indígena y español a la vez, y tiene una originalidad única y riquísima. ¿Veremos algo de esto, tal vez, en el documental? Por supuesto. El documental se basa también en el arte, en la maravilla del barroco americano. El barroco llega a América y se toma otra dimensión. Una dimensión popular, una dimensión increíble, explota de alguna manera en su magnificencia y la música es también otro de los elementos fundamentales de la película. Y son cosas que tenemos que reconocer que son patrimonio de todos. El arte virrenal debería estar en el Museo del Prado, con más derecho que tanto derecho como Velázquez o Goya. O sea, ha sido parte de la civilización hispánica y debería estar ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que reconocer. Y también tenemos que reconocer que todo ese patrimonio es nuestro, que tenemos que apreciarlo y disfrutarlo y comprenderlo. Espléndido este documental, José Luis. Cuéntenos, ¿ya hay fecha de estreno para Hispanoamérica, justamente para los países en América? Bueno, en España se estrena el día 12 de abril. Ya en muchas ciudades de España, vamos, yo creo que llegaremos a todas las capitales de provincia y muchos otros sitios. Empezamos el 12 de abril y en Hispanoamérica estrenamos en Miami en septiembre y en México en octubre. Y luego ya, bueno, iremos a Perú, Ecuador, estamos trabajando, vamos, Chile, Colombia, ya que estamos en ello. Pero ya tenemos confirmado el estreno en México en octubre y en Miami un poco antes, a mediados de septiembre. Pues José Luis López Linares, director de Hispanoamérica, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Seguimos en el jubileo de dos años de Santo Tomás de Aquino. La fiesta celebra los 700 años de su canonización. Asimismo, los 750 años de la muerte del doctor Angélico. Veamos el reportaje del programa Vaticano de EWTN. Por amor a ti, Señor, he estudiado, he velado, he trabajado, he predicado y enseñado. Con estas palabras definió Santo Tomás de Aquino el motivo de su labor filosófica y teológica al final de su vida. En el corazón de Italia, en el 750 aniversario de su fallecimiento, la Iglesia Católica honra a una de las figuras más importantes de su historia, Santo Tomás de Aquino. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, encabezó las celebraciones, refiriéndose así al perdurable legado del doctor Angélico. El legado filosófico y teológico que Santo Tomás de Aquino nos ha dejado es verdaderamente formidable, extraordinario. Un legado semejante constituye para la Iglesia y la humanidad, para todos y cada uno de nosotros, una gran gracia del Señor y debemos estar particularmente agradecidos por ello. El cardenal Parolin, durante su homilía, invitó a todos a seguir el ejemplo de santidad de Santo Tomás, destacando su profundo amor a Dios y su dedicación a la búsqueda de la verdad. La pequeña localidad de Priverno, al sur de Roma, donde se venera el supuesto cráneo de Santo Tomás, se convirtió en el punto neurálgico de esta histórica conmemoración. La víspera del aniversario se celebró una procesión, llenándola con Catedral de Santa María anunciada de lugareños y visitantes, todos unidos por su veneración a Santo Tomás. Enseguida encontré una fuerte devoción de los ciudadanos de Priverno, al igual que la de los ciudadanos de los pueblos vecinos, hacia Santo Tomás, un gran santo que con su sencillez entró en la profundidad del misterio de Dios. El viaje de Santo Tomás de Aquino por la tierra llegó a su fin a la edad de 48 años en la abadía de Fosanova, cuando se dirigía al concilio de León en 1274. Aquí pasó Santo Tomás los últimos días de su vida. El Aquinate fue huésped de un primo en el castillo de Maenza y desde ahí pidió ser llevado a un lugar sagrado y fue conducido a la abadía de Fosanova, donde concluyó su peregrinación terrenal. Tres meses antes de su muerte, según sus allegados, el Aquinate experimentó una intensa revelación mientras oficiaba misa. Este acontecimiento sigue siendo fundamental para comprender su cese de la escritura, como subrayó el cardenal Parolin durante la homilía. Mientras celebraba misa en la capilla de San Nicolás, Tomás experimentó una sorprendente transformación. Después de la ceremonia, no volvió a escribir ni a dictar nada, sino que se deshizo de su material de escritura. Su secretario se quedó atónito, pero el maestro simplemente respondió «Ya no puedo. Todo lo que he escrito parece paja comparado con lo que he visto». Al conmemorar el 750 aniversario de Santo Tomás de Aquino, el cardenal Pietro Parolin subraya la armonía intemporal entre fe y razón. Esta celebración reafirma el legado de Tomás de Aquino como faro para la iluminación intelectual y espiritual, recordándonos que la fe y la razón son caminos entrelazados hacia la verdad. Nos despedimos uniéndonos a la intención de oración del Santo Padre para el mes de abril. También los invitamos a revisar nuestros nuevos horarios de transmisión del noticiero en nuestra página web. Hasta mañana. En muchas partes del mundo, la mujer es tratada como primer material de descarte. Hay países donde las mujeres tienen prohibido acceder a ayudas para armar un negocio o ir a la escuela. Incluso en esos lugares soportan leyes que las obligan a vestir de una determinada manera y todavía están en uso en muchos países las mutilaciones genitales. No les neguemos a las mujeres la voz. No les neguemos a todas estas mujeres víctimas de abuso la voz. Son explotadas, son marginadas. De palabra a todos estamos de acuerdo que en el hombre la mujer tienen la misma dignidad como personas, pero en la práctica eso no ocurre. Es necesario que los gobiernos se comprometan a eliminar leyes discriminatorias en todas partes y a trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. Respetemos a las mujeres. Respetémoslas en su dignidad, en sus derechos fundamentales. Y si no lo hacemos, nuestra sociedad no avanzará. Oremos para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo.